La BBC está decepcionada del ex prófugo Edmundo González. Así, con esa fría declaración, el medio británico desató una crítica mordaz hacia el líder opositor venezolano, a quien acusó de haber huido de su país en lugar de enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro. Prácticamente lo humilló, al recordar que estuvo escondido por varios días. Para la cadena, su escapatoria es vista como una muestra de debilidad, un acto que no corresponde con la imagen de un verdadero opositor firme ante el poder. Según la BBC, González, en vez de mantenerse en pie y desafiar abiertamente al régimen, optó por esconderse y salir discretamente de Venezuela, dejando atrás la lucha que encabezaba. Lo llamaron cobarde. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande El mundo ha sido ridiculizado por la BBC. Con una frialdad que solo las palabras bien afiladas pueden ofrecer, la cadena británica lanzó su sentencia. El mundo estuvo escondido y huyó de su país. Sí, el medio inglés a través de un artículo ha reconocido la debilidad de este personaje. Ten en cuenta que las palabras no han sido elegidas al azar. Pero, ¿acaso estas frases resumen la realidad de un hombre que enfrentó un sistema de poder colosal? No, la narrativa simplista que los enemigos de Venezuela intentan imponer pasa por alto los matices de una historia que es mucho más compleja. Esta no es la crónica de un hombre que simplemente corrió. Es la de un personaje que ha decepcionado hasta sus propios cómplices. La BBC no dudó en remarcar su terror ante la justicia venezolana, lo que lo llevó a esconderse y a escapar cual prófugo. El mundo surgió de las sombras de la política venezolana, impulsado por una oposición que, tras la descalificación de otros nombres más conocidos, vio en él una posibilidad, un rostro nuevo para un proyecto que ya llevaba años fragmentado. Sin embargo, los medios occidentales, como la BBC, se han empeñado en simplificar la situación, en reducir los hechos a meras imágenes de un avión militar español aterrizando en Torrejón como si esa fuera la culminación de su historia. ¿Pero qué hay detrás de esta figura que ahora enfrenta el escrutinio de aquellos que solo ven en él un hombre que huye? El contexto en que Edmundo González emerge como candidato es vital para entender el peso de su figura. No era alguien de renombre hasta que la coalición opositora lo seleccionó. Desesperada por encontrar una alternativa luego de que María Corina Machado y otros candidatos le fuera prohibido postularse. Y es allí donde radica el drama político. La oposición venezolana, siempre fragmentada, había puesto su esperanza en una elección que sabía que sería una batalla cuesta arriba. Maduro, con su tercer mandato asegurado, representaba la confianza del pueblo y la mínima imagen de Edmundo. La BBC lo minimiza con frases cortas y directas, pero no habla de las luchas internas dentro de la oposición ni de los dilemas estratégicos que llevaron a González a ser el candidato. Y aquí es donde entra la narrativa que necesita ser reconstruida. Edmundo estaba huyendo de su país como un cobarde. Los días que pasó escondido fueron una estrategia para proteger su integridad física ante un contexto represivo que lo perseguía, pero que tal vez podía tener en sus aliados algún interesado en acabar con él y culpar posteriormente al oficialismo. Las palabras de María Corina Machado fueron contundentes. El mundo no tenía otra salida. Huyó para preservar su libertad, su integridad y su vida, declaró Machado, dejando claro que quedarse en el país significaba enfrentarse a un arresto y que ya se estaba gestando desde las esferas más altas del gobierno. No obstante, con esta postura reconoce también que su propia salida está en evaluación. Los medios internacionales, como la BBC, no dudaron en resaltar el distanciamiento de María Corina con esta actitud, pero podrían tragarse sus palabras en breve. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saaba, no se guardó nada en sus declaraciones. La orden de arresto contra González no era solo una formalidad, era un mensaje directo al golpismo. No tendría espacio en Venezuela. Yauke Saab mencionó un salvoconducto otorgado para facilitar su salida. Los medios como la BBC prefirieron enfocarse en la idea de que González había sido escondido por días, como tratando de vengarse de su acto de debilidad. El terreno de la política venezolana, marcado por la polarización, no es ajeno a estas narrativas internacionales. La BBC, al igual que muchos otros medios occidentales, ha adoptado una postura crítica constante hacia el gobierno de Maduro. Pero a menudo cae en la trampa de simplificar los hechos. El artículo emitido sobre la huida de Edmundo González es un ejemplo claro de esto. No menciona el contexto militar en el que se desarrolló la elección, ni las fuerzas que jugaban tras bambalinas. Venezuela, durante el proceso electoral, fue un campo minado donde la estrategia política y la supervivencia personal se entrelazaron. El uso del ejército del aire español para transportar a González fuera de Venezuela es otro punto que la BBC subraya, como si esto fuera una derrota simbólica para el líder opositor. ¿Es que lo que piensa la BBC también lo piensan en Estados Unidos? La guerra política no se limita al territorio venezolano. Aterrizar en España, para algunos, no fue una rendición, sino una nueva fase, un conflicto que tiene tantas capas como décadas de historias. El asilo político que le fue otorgado a Edmundo por el gobierno español, encabezado por José Manuel Álvarez, refleja una vez más cómo Venezuela sigue siendo un punto focal en las tensiones internacionales. Álvarez declaró que la decisión de España estaba comprometida con los derechos políticos de los venezolanos, pero ¿acaso ese compromiso se limita a otorgar asilo? ¿O es parte de una agenda más amplia que busca influir en la política interna de Venezuela? La BBC mencionó que González fue acusado de conspiración y falsificación de documentos, demostrando una vez más que no tenían la menor intención de catalogarlo como héroe, como lo hicieron en España. El momento en que González fue seleccionado como candidato fue clave. La oposición no quería dar ningún indicio de que su campaña estaba comprometida, por lo que mantuvieron su nombre en segundo plano mientras Machado, que aún contaba con un gran respaldo popular, recorría el país pidiendo a la gente que votara por él. Era una jugada arriesgada. Esto se vio reflejado en las urnas, cuando pocos conocían el nombre de este candidato que llegó casi de la nada para intentar imponerse a Nicolás Maduro. Incluso algunos lo compararon con Joe Biden. La historia de su huida, contada por medios como la BBC, no ha hecho más que ridiculizar a Edmundo González. No es solo un líder opositor escapando. Es la renuncia de la oposición a seguir enfrentando la realidad. Maduro ha ganado y no solo en las elecciones. También ganó en la huida de Edmundo González. Un líder que dice gobernará desde el exilio. ¿Estamos ante un nuevo presidente de Narnia? ¿Como Juan Guaidó? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande